Hola amigos, un gusto en saludarles y muy bienvenidos al programa Despertando a la Verdad. Estamos con la psicóloga social, Cristina, que nos está acompañando, a quien le decimos muy bienvenida, Cristina. Bueno, gracias nuevamente. Estuvimos hablando de lo que... el significado de puertas adentro. Bueno, pero hay distintos tipos de violencia. ¿Por qué puede pasar desapercibido a veces esta situación? Bueno, yo quiero resaltar algo. El 80% de la violencia familiar comienza en el noviazgo. Está comprobado. Esto a veces, es decir, a nadie le sorprende, porque hoy uno ve el trato en los jóvenes muchas veces y pasa como normal. No sorprende ni las actitudes, ni el maltrato verbal, ni el trato brusco que tienen, ni el comportamiento agresivo de los jóvenes. No nota. Pero yo les voy a dar algo que ilustra muy bien. Por ejemplo, un dibujito. Hay una chica que se está por casar y va con el novio camino al altar. ¿No? Van camino al altar y ella se tropieza. Entonces él la agarra y le dice, tené cuidado, vos siempre la misma estúpida. Entonces llegan al que las va a casar y el que las va a casar le dice, Marianita, ¿querés a Juancito por tu esposo? Y ella lo mira y le dice, no, si me trata así ahora, no quiero pensar lo que va a ser convivir. Eso sería lo ideal, darse cuenta en el noviazgo. ¿No es cierto? Entonces, a lo que yo voy es que pasa desapercibido porque esto se va sumando y se toma, digamos, una mala palabra, otra mala palabra. Como algo normal. Como algo normal. También tengo otro taller que se llama Antes de Decir Sí, que es justamente alertando a la violencia en el noviazgo. Es para prevenir. Entonces esto muchas veces, una vez que uno se da cuenta cuáles son las situaciones, la víctima está enamorada, a veces chicas quedan embarazadas y esto continúa. O muchas veces se cree que va a cambiar. Entonces esto pasó desapercibido en muchos aspectos, en otros no, pero ya estamos adentro. Bueno, una vez que estamos adentro podemos decir que hay violencia física. En el noviazgo se da y a veces no se da. Pero sí en el matrimonio, bueno, ya sabemos lo que es la violencia física, los golpes, las quemaduras, escupidas. Bueno, eso no me voy a detener. Bueno, violaciones. ¿Violaciones en el matrimonio? ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo un esposo puede violar a una esposa? Sí, porque muchas veces después de darle una paliza, insiste en tener relaciones sexuales con la víctima. Esto es muy triste. Es una situación a donde el victimario busca su propio placer. Después tenemos la violencia psicológica y ahí me refiero a cuando muchas veces pasa desapercibida porque maneja a la víctima con gestos, con actitudes, con intimidaciones, con amenazas. Y es, va socavando a la persona hasta que llega un momento que la lleva a una depresión tal que muchas veces la ha conducido hasta la muerte. Esa es más sutil, pero no por eso menos peligrosa que la de los golpes. Bien, tenemos más, pero... Lo dejamos para el próximo. Esa es. Muy bien, muy bien. Bueno, hay un pasaje que en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 22, y dice el versículo 2, Y di, oye palabra de Jehová, oh rey de Judá, que estás sentado sobre el trono de David, tú y tus siervos y tu pueblo, que entran por estas puertas. Así ha dicho Jehová, haced juicio y justicia y librad al oprimido de la mano del opresor, y no os engañéis, ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. El profeta Jeremías fue un profeta que él se quería casar, pero Dios le dijo que no iba a tener familia, que no iba a tener hijos, por una situación que iba a ocurrir en la ciudad como consecuencia de la violencia, de los distintos tipos de violencia que hemos leído aquí. Esta gente, este rey, vivía de una forma tan depravada que entonces podía omitir la justicia, no librar al oprimido, sino que según su conveniencia, dice, no engañéis, ni robéis al extranjero, era algo común, normal, ni al huérfano, ni a la viuda. Aquí ya se complica, los huérfanos y las viudas estaban en una forma muy desfavorable, dice, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Hay situaciones, como decía Cristina, que pueden pasar desapercibidas, pero para Dios nada pasa desapercibido. Aquí vemos al profeta Jeremías hablándole a este rey y a este pueblo para que tomaran conciencia. Tal vez usted es un violento, no lo sé, tal vez usted es una persona que está sufriendo violencia. Bueno, ¿hay una solución para el violento y para la persona que sufre violencia? Seguramente que sí. Jesús dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Hará libre al oprimido, hará libre a la viuda, hará libre al pobre, hará libre a aquel que es maltratado y hará libre a aquel que maltrata, pero que realmente no quiere hacerlo, sino que está poseído, está dominado por esta situación. Usted lo que necesita, en ambos casos, es ir a Cristo. Jesús dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. El que en mí cree, tiene vida eterna. Y así como le dijo a la mujer, aquella mujer, ve tu fe, te ha salvado. Hoy, si tú pones la fe en Jesús, te puede salvar, no sólo de vivir esta situación de violencia y ser violento, sino de la condenación eterna, porque esto tiene un castigo. Este pueblo no escuchó la voz de Dios y el castigo vive. Por eso te quiero invitar de todo corazón para que tengas un encuentro personal con Jesucristo. Recíbele por la fe como tu salvador personal. Confiesa tu pecado a Dios. Dios es el mejor psicólogo. Tal vez necesitas la asistencia médica, clínica, profesional, pero primero ve a Dios. Dios es el mejor psicólogo para tu vida. Confiesa a Dios tu pecado, pídele perdón, pídele a Jesús que te limpie y te lave con su sangre. Entonces, invita a Jesús a entrar en tu corazón. Invita a Jesús puertas adentro. Invita a Jesús, abre la puerta de tu corazón para que Él pueda entrar. Él es un Señor, es un caballero. Si tú le abres, Él va a entrar a tu corazón. Te invito entonces para que recibas a Jesús como tu salvador y puedas comenzar a caminar tomado de la mano de Dios. Y tengo este material para ofrecerte palabras de esperanza. Este material también estará disponible en los estudios del canal que puedes pasar a retirarlo en forma totalmente gratuita. Que Dios te bendiga ricamente.